Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 25. Doctrina y convenios. Sección 64 al 66. Lección asignada del 14 al 20 de junio de 2021. Titulado, El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. El presidente Henry B. Ayrin dijo lo siguiente. A menudo acudo a las escrituras con estas preguntas. ¿Qué desea Dios que haga? O ¿Qué es lo que quiere que sienta yo? Invariablemente encuentro nuevas ideas y pensamientos que nunca había tenido. Esto es un fragmento del artículo ¿Cómo Dios me habla a través de las escrituras? Publicado el 6 de febrero de 2019 en el blog de churchofjesuschrist.org Anote sus impresiones a continuación. En el sofocante calor de agosto de 1831, varios élderes viajaban de regreso a Kirland después de hacer un reconocimiento de la tierra de Sion en Missouri, de acuerdo con las indicaciones del señor. El viaje no fue placentero. Los viajeros, José Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, Ezra Booth y otros, tenían calor y estaban cansados. Y las tensiones no tardaron en convertirse en riñas. Pudiera haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo. Afortunadamente, edificar Sion en Missouri en 1831, o en nuestro corazón y nuestros barros en la actualidad, no requiere que seamos perfectos. En vez de ello, a vosotros os es requerido perdonar. Así dijo el señor. Él requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y requiere paciencia y diligencia, ya que Sion se edifica en el fundamento de cosas pequeñas, las cuales se logran por quienes no se cansan de hacer lo bueno. Como subtítulo, Se me requiere perdonar a todas las personas. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 64, los versículos del 1 al 11, los cuales se leerán a continuación. He aquí, así os dice el Señor vuestro Dios, Oh, élderes de mi iglesia, escuchad y oíd, y recibid mi voluntad concerniente a vosotros. Pues de cierto os digo, es mi voluntad que venzáis al mundo, por tanto, tendré compasión de vosotros. Hay entre vosotros quienes han pecado, pero de cierto os digo, solamente por esta vez, para mi propia gloria y para la salvación de las almas, que os he perdonado vuestros pecados. Seré misericordioso para con vosotros, porque os he dado el reino, y las llaves de los misterios del reino no le serán quitadas a mi siervo José Smith, hijo, por los medios que he señalado mientras viva, si obedece mis ordenanzas. Hay quienes han buscado motivo contra él sin causa. No obstante, él ha pecado, mas de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí, y piden perdón, si no han pecado de muerte. En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo, el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto, os digo, que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad, perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Conforme lea o estudie la sección 64 Doctrina y Convenios, los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, piense en alguna ocasión en la que el Señor le haya perdonado a usted. También podría pensar en alguien a quien deba perdonar. Medite a continuación. ¿En qué forma la compasión del Salvador influye en sus sentimientos sobre sí mismo y los demás? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué piensa usted que el Señor nos manda perdonar a todos? Medite nuevamente. Si se le dificulta perdonar, considere los siguientes recursos que se verán que enseñen sobre la manera en la que el Salvador puede ayudar. Para ello se recomienda ver el mensaje El Ministerio de la Reconciliación Por el Elder Jeffrey R. Holland Del Corum de los Doce Apóstoles Pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2018 El cual escucharemos a continuación Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos de amar a Dios y amarnos los unos a los otros Nosotros como oficiales de la iglesia aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones Solamente sumérjanse en la piscina y naden Vayan hacia aquellos que estén en necesidad No se queden inmóviles preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito Si seguimos los principios básicos que se han enseñado nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el espíritu No podemos fallar Gracias hermana Cordón por ese gran mensaje Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna que no implica entrevistas ni hay autoridad a quien rendir cuentas excepto los cielos Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo Grant Morell Bowen Era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado el hermano Bowen quedó muy dolido cuando en la entrevista para la recomendación para el templo el obispo no creyó la declaración de Morell de que pagaba un diezmo íntegro No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos es evidente que Morell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador Reconcíliate pronto con tu adversario y el consejo de Pablo No se ponga el sol sobre vuestro enojo El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días luego semanas y luego años comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño que dijo La ira si no se controla es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó No obstante el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance y por amor a su familia y a la iglesia que sabía que era verdadera Morell Bowen volvió a estar activo en ella Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió El hijo del hermano Bowen Brad es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre prueba de la terrible ciega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos había que hacer algo así que al acercarse la temporada del día de acción de gracias de 1977 Brad que entonces tenía 26 años y estudiaba en la universidad Brigham Young su esposa Valerie y su bebé Mick cargaron su automóvil versión estudiantil y a pesar del mal clima viajaron a Billings, Montana ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de administración al hermano Bowen padre al llegar Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre has sido un padre maravilloso comenzó Brad con cierta emoción y siempre hemos sabido cuánto nos amas sin embargo algo está mal y así ha sido durante mucho tiempo debido a que te hirieron con una vez toda la familia ha estado dolida durante años estamos mal y tú eres el único que puede arreglarlo por favor por favor después de todo el tiempo que ha pasado puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el evangelio como lo hiciste antes hubo un silencio de muerte luego el hermano Bowen miró a los dos los hijos que eran hueso de sus huesos y carne de su carne y dijo muy calmadamente sí sí lo haré entusiasmados aunque asombrados por la inesperada respuesta Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita el obispo que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver y le dio a Morel un largo largo abrazo y permaneció abrazándolo por mucho tiempo en cuestión de sólo unas semanas no toma mucho tiempo el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo pronto aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100 todo eso ocurrió hace casi medio siglo pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen hermanos y hermanas Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor sin disputas entre vosotros entre vosotros él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío ciertamente nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida o al menos influirá en ella la relación que tengamos el uno con el otro si deseáis venir a mí dijo él y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón y yo te recibiré sin duda todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón en la familia o en el vecindario de alguien ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera como la comida de su refrigerador que sus nietos revisan minuciosamente hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad por favor no les den más el preciado espacio de su alma como dijo próspero al arrepentido Alonso en la tempestad no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe perdonad y seréis perdonados enseñó Cristo en el sermón del monte y en nuestros días yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres no obstante es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo él no dijo no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros ni tampoco dijo a fin de perdonar totalmente tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato sin embargo a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret quien nos invita a cada uno de nosotros ven sígueme en dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual él hizo Jesús Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia que seamos embajadores en nombre de Cristo en el ministerio de la reconciliación como Pablo lo describió a los corintios el sanador de toda herida aquel que rectifica todo agravio nos pide que trabajemos con él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma así que como escribió Phillips Brooks ustedes que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos algún día ustedes que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas ustedes que pasan frente a hombres por la calle urañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer mis queridos hermanos y hermanas testifico que perdonar y abandonar las ofensas viejas o nuevas es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo testifico que en última instancia tal sanación espiritual sólo puede llegar de nuestro divino Redentor Señor aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas le agradecemos a él y a nuestro padre celestial que lo envió que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no sólo sean posibles sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso simbolizado mediante la sangre del cordero que la derramó con la autoridad apostólica que me ha otorgado el salvador del mundo testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla cesad de contender unos con otros pidió el salvador si conocen alguna vieja herida cúrenla cuídense el uno al otro con amor mis queridos amigos les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos que amemos la paz que busquemos la paz que atesoremos la paz que creamos y que creemos paz hago tal ruego en el nombre del príncipe de paz quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz por ello ruego por ustedes y para mí en el nombre del señor jesucristo amén también se recomienda estudiar el término perdonar en la guía para el estudio de las escrituras de las escrituras disponible en churchofjesuschrist.org como subtítulo Dios requiere mi corazón y una mente bien dispuesta esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 64 los versículos del 31 al 34 que dicen lo siguiente y he aquí que yo el señor y mis palabras son ciertas y no fallarán os declaro que la obtendrán mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora por tanto no os canséis de hacerlo bueno porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra y de las cosas pequeñas proceden las grandes he aquí el señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días ¿alguna vez se ha sentido cansado con todo lo bueno que está tratando de lograr? busque el mensaje que el señor tiene para usted en estos versículos que se acaban de leer en este bloque de lectura y medite a continuación ¿qué significa dar a Dios el corazón y una mente bien dispuesta? medite brevemente como subtítulo Sion será un estandarte al pueblo esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 64 los versículos del 41 al 43 que dicen lo siguiente porque he aquí os digo que Sion florecerá y la gloria del señor descansará sobre ella y será por estandarte al pueblo y vendrán a ella de toda nación debajo de los cielos y llegará el día en que las naciones de la tierra temblarán a causa de ella y temerán por motivo de sus poderosos el señor el señor lo ha proferido amén un estandarte es una bandera o enseña alrededor de la cual se juntaban los del pueblo unidos por un mismo fin esto es lo que declara la guía para el estudio de las escrituras por el término estandarte medite a continuación en qué sentido ha sido Sion o la iglesia del señor como un estandarte para usted medite brevemente a continuación veremos en esta serie de versículos otros ejemplos de cosas que se sostienen en alto como un estandarte para bendecir al pueblo a continuación se leerá en el libro de números en el capítulo 21 los versículos del 6 al 9 que dicen lo siguiente y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un hasta y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un hasta y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y este miraba a la serpiente de bronce vivía ahora ahora leeremos en el libro de Mateo en el capítulo 5 los versículos del 14 al 16 que dicen lo siguiente vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ahora leeremos en el libro de Alma en el capítulo 46 los versículos del 11 al 20 que dicen lo siguiente y aconteció que cuando Moroni que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas supo de estas disensiones se enojó con Amalikía y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él en memoria de nuestro Dios nuestra religión y libertad y nuestra paz nuestras esposas y nuestros hijos y lo colocó en el extremo de un asta y se ajustó su casco y su peto y sus escudos y se ciñó los lomos con su armadura y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada y la llamó el estandarte de la libertad y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra porque todos los creyentes verdaderos de Cristo quienes pertenecían a la iglesia así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios y los que pertenecían a la iglesia eran fieles sí todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo o sea cristianos como les decían por motivo de su creencia en Cristo que había de venir y por tanto Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra y sucedió que después que hubo derramado su alma a Dios dio a todo el territorio que se hallaba al sur de la tierra de desolación sí y en una palabra a toda esa tierra así en el norte como en el sur el nombre una tierra escogida y la tierra de libertad y dijo ciertamente Dios no permitirá que nosotros que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo seamos sollados y destruidos sino hasta que lo provoquemos por nuestras propias transgresiones y cuando Moroni hubo dicho estas palabras fue entre el pueblo haciendo hundear en el aire el trozo rasgado de su ropa para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada y clamando en alta voz dijo he aquí todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra vengan con la fuerza del señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión para que el señor Dios los bendiga medite a continuación que le enseñan esos versículos en cuanto a lo que usted puede hacer para ayudar a la iglesia a hacer un estandarte en el lugar en que vive medite brevemente se le invita a buscar otras formas en las que el señor describe a Sion en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura haga el ejercicio ahora mismo como subtítulo preparad la vía del señor esto es correspondiente a doctrina y convenios la sección 65 la cual escucharemos a continuación escuchar y oír una voz como de uno enviado de lo alto uno potente y poderoso cuyas salidas son hasta los cabos de la tierra si cuya voz se dirige a los hombres preparad la vía del señor enderezad sus sendas las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella como la piedra cortada del monte no con mano ha de rodar hasta que llene toda la tierra si una voz que proclama preparad la vía del señor disponed la cena del cordero aparejad para el esposo orad al señor invocad su santo nombre dad a conocer sus maravillosas obras entre el pueblo implorad al señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir en los cuales el hijo del hombre descenderá en el cielo revestido del resplandor de su gloria para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra por tanto extiendas el reino de Dios para que venga el reino de los cielos a fin de que tú oh Dios seas glorificado en los cielos así como en la tierra para que tus enemigos sean vencidos porque tuya es la honra el poder y la gloria para siempre jamás amén Mateo describió a Juan el Bautista como uno que clamaba preparad el camino del señor en la sección 65 de doctrina y convenios el señor utiliza un lenguaje similar para describir su obra en los últimos días medite a continuación que semejanzas observa entre lo que Juan el Bautista hizo y lo que el señor desea que hagamos en la actualidad medite brevemente ahora medite ¿qué encuentra en esa revelación que le inspire a ayudar a cumplir las profecías que contiene medite nuevamente ahora se le invita a meditar sobre las formas en que usted pueda dar a conocer las maravillosas obras de Dios entre el pueblo medite una última vez en este bloque de lectura como subtítulo el señor conoce los pensamientos de mi corazón esto es correspondiente a doctrina y convenios la sección 66 la cual escucharemos a continuación he aquí así dice el señor a mi siervo William E. Maglelin bendito eres por cuanto te has apartado de tus iniquidades y has recibido mis verdades dice el señor tu redentor el salvador del mundo si de cuantos creen en mi nombre de cierto te digo bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno si la plenitud de mi evangelio enviado a los hijos de los hombres para que tengan vida y lleguen a ser partícipes de las glorias que serán reveladas en los postreros días como lo escribieron los profetas y los apóstoles en días antiguos de cierto te digo mi siervo William te encuentras limpio mas no del todo arrepiéntete pues de las cosas que no me complacen dice el señor porque él te las mostrará y ahora en verdad yo el señor te enseñaré lo que quiero con respecto a ti o sea lo que es mi voluntad concerniente a ti he aquí de cierto te digo es mi voluntad que proclames mi evangelio de tierra en tierra y de ciudad en ciudad si en las regiones circunvecinas donde no se haya proclamado no demores muchos días en este lugar no subas todavía a la tierra de Sion pero lo que puedas enviar envíalo fuera de eso no pienses en tus bienes ve a las tierras del este testifica en todo lugar a todo pueblo en sus sinagogas razonando con la gente vaya contigo mi siervo Samuel H. Smith no lo abandones y dale tus instrucciones y el que fuere fiel será fortalecido en todo lugar y yo el señor iré con vosotros pon tus manos sobre los enfermos y sanarán no vuelvas hasta que yo el señor te lo mande ten paciencia en la aflicción pide y recibirás llama y se te abrirá procura no verte abrumado abandona toda iniquidad no cometas adulterio una tentación que te ha molestado obedece estas palabras porque son verdaderas y fieles y magnificarás tu oficio e impulsarás a muchos hasta Sion con cantos de gozo perpetuo sobre su cabeza persevera en estas cosas hasta el fin y tendrás una corona de vida eterna a la diestra de mi padre que es lleno de gracia y de verdad de cierto así dice el señor tu dios tu redentor sí Jesucristo amén al poco tiempo de haberse unido a la iglesia William E. MacLennan le pidió a José Smith que le revelara la voluntad de Dios en cuanto a él José no lo sabía pero William tenía cinco preguntas personales que esperaba que el señor le contestara por medio de su profeta no sabemos cuáles eran las preguntas de William pero sí sabemos que la revelación dirigida a él que actualmente es la sección 66 de Doctrina y Convenios respondió cada pregunta de William para su satisfacción plena y completa conforme lea o estudia la sección 66 de Doctrina y Convenios piense en lo que el señor sabía sobre William MacLennan y las inquietudes e intenciones de su corazón y medite a continuación en qué forma le ha revelado el señor que le conoce a usted medite brevemente si usted ya ha recibido su bendición patriarcal considere estudiarla y conforme lo haga medite a continuación que le ayuda al Espíritu Santo a entender sobre la voluntad de Dios para con usted medite una última vez en este bloque de lectura a continuación se leerá en el libro de santos tomo 1 un fragmento del capítulo 13 titulado el don ha vuelto el cual escucharemos a continuación a cientos de kilómetros al sudoeste de Kirtland William McClellan de 25 años visitaba las tumbas de su esposa Cynthia Ann y del bebé de ambos William y Cynthia Ann habían estado casados durante menos de dos años cuando ella y el bebé murieron como maestro de escuela William tenía una mente rápida y un don para escribir pero desde que había perdido a su familia no encontraba nada que lo consolara en sus horas de soledad un día después de enseñar su clase William oyó a dos hombres predicar acerca del libro de mormón uno de ellos David Whitmer declaró que había visto un ángel que testificó que el libro de mormón era verdadero el otro Harvey Whitlock asombró a William con el poder y la claridad de su predicación William invitó a los hombres a que le enseñaran más y las palabras de Harvey lo impresionaron nuevamente nunca oí una predicación como esa en toda mi vida escribió William en su diario la gloria de Dios parecía rodear al hombre deseoso de conocer a José Smith e investigar sus afirmaciones William siguió a David y Harvey hasta Independence para cuando llegaron José ya había regresado a Kirtland pero William conoció a Edward Partridge Martin Harris y Hiram Smith y oyó sus testimonios también habló con otros hombres y mujeres de Sion y se maravilló del amor y la paz que vio entre ellos un día mientras daba un largo paseo por el bosque habló con Hiram sobre el libro de mormón y el comienzo de la iglesia William deseaba creer pero a pesar de todo lo que había oído hasta ese momento todavía no estaba convencido de unirse a la iglesia él quería tener un testimonio de Dios de que había encontrado la verdad temprano a la mañana siguiente oró para pedir guía reflexionando sobre su estudio del libro de mormón William se dio cuenta de que éste había abierto su mente a una nueva luz entonces supo que era verdad y se sintió moralmente obligado a testificar de ello estaba seguro de haber encontrado la iglesia viviente de Jesucristo Hiram bautizó y confirmó a William ese mismo día y los dos hombres partieron hacia Kirtland mientras predicaban por el camino William descubrió que tenía talento para cautivar a las audiencias y debatir con los ministros sin embargo cuando predicaba a veces actuaba con arrogancia y se sentía mal cuando su jactancia alejaba el espíritu una vez que llegaron a Kirtland William estaba ansioso por hablar con José tenía varias preguntas específicas que quería que le respondiera pero las guardó para sí mismo orando para que José las discerniera por su cuenta y revelara sus respuestas William ahora no estaba seguro de dónde ir ni qué hacer con su vida sin una familia podía dedicarse por completo a la obra del Señor pero una parte de él quería buscar primero su propio bienestar esa noche William se fue a casa con José y le pidió una revelación del Señor como sabía que muchos otros habían hecho José estuvo de acuerdo y cuando el profeta recibió la revelación William oyó al Señor responder cada una de sus preguntas su ansiedad dio paso al gozo sabía que había encontrado a un profeta de Dios también se recomienda buscar el tema bendiciones patriarcales uno de los temas del evangelio disponible en topics.churchofjesuschrist.org Con esto concluye Ven, sígueme 2021 Para uso individual y familiar Capítulo 25 Doctrina y convenios Sección 64 al 66 Lección asignada del 14 al 20 de junio de 2021 Titulado El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video